Pues comenzamos. Buenos días, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa del Grupo Municipal de Leganemos, donde como viene siendo habitual, vamos a exponeros las iniciativas que llevamos al Pleno Ordinario de este mes de enero. Bueno, pues para empezar, una de las iniciativas que llevamos y la hemos anunciado en redes sociales, haciéndonos eco de una petición de Via Change que se inició hace más o menos un mes, llevamos al Pleno una moción para solicitar al Consorcio Regional de Transportes un bus nocturno que conecte directamente Madrid desde Atocha y Leganés. En este momento, para salir por la noche en Madrid, la conexión con el transporte público en Leganés es bastante precaria. Existe un búho que tienes que coger hasta luche y de a luche a Leganés. Entendemos que como otros municipios ya lo tienen, véase Getafe, véase, ahora no me acuerdo cuál es más, Alcobendas, creo que también era y demás, creemos que Leganés también debería estar conectado directamente con Madrid. Además, es una reivindicación histórica, puesto que nunca se ha dado la circunstancia de que este búho haya funcionado y creemos que las mociones que son aprobadas en el Pleno deben cumplirse. Y como no tenemos constancia de que haya sido comunicado al Consorcio Regional de Transportes el cumplimiento de la moción aprobada en enero del 2015, bueno, pues volvemos a llevar en este caso desde el Grupo Municipal de Leganemos esta iniciativa. Además, creemos que este búho debería conectar con todos los barrios de Leganés, véase también Leganés Norte y Poza del Agua, que en este momento no tienen comunicación. Y además pedimos que sea en un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana con una frecuencia inferior a una hora. En este momento los búhos que salen desde a luche tienen una frecuencia mayor. Bueno, por otro lado presentamos también otra moción para pedir el inicio de conversaciones con todos los grupos políticos y con colectivos animalistas de Leganés para la elaboración de una nueva ordenanza que regule la tenencia de animales de compañía. Pero bueno, no solamente es la tenencia, sino que nosotras queremos dar un paso más allá como ha hecho la ley de la Comunidad de Madrid para salvaguardar derechos de los animales, derechos y dignidad de los animales en nuestro municipio. Es una moción que pretendemos sea de consenso, no pretendemos abrir un debate nuevamente sobre esta ordenanza, como ya ocurrió anteriormente, sino que queremos que sea un proceso participativo y queremos que sea un proceso donde se hable de lo que realmente importa y que en este momento en Leganés no hay una ordenanza que esté actualizada, puesto que tiene casi 20 años la ordenanza de animales domésticos, que así es como se llama. Por otro lado, también pedimos que se abra una mesa para el estudio de la municipalización del Centro de Protección Animal, puesto que el contrato cumple en este mes de enero, el contrato con la empresa Taller. El año pasado denunciamos ciertas deficiencias que encontramos en esta empresa, sin embargo, se prorrogó el contrato el año pasado y este año pedimos que se abra, por lo menos, un diálogo con todos los grupos políticos y que los técnicos estudien la viabilidad de la municipalización. El año pasado, en conversaciones con Pedro Atienza, cuando estábamos negociando distintas posiciones para los presupuestos municipales, dijo, declaró y afirmó que estaría dispuesto a municipalizar pequeños servicios como puede ser el Centro de Protección Animal como experiencia piloto para ver cómo resulta toda esta experiencia. Y por último, pedimos la puesta en marcha de los protocolos de gestión de las colonias felinas, los protocolos de castración, esterilización y suelta en las colonias felinas que existen en distintos puntos de Leganés. Y además, traemos a colación esta moción en este momento por la ola de frío y por el trabajo que están haciendo voluntarios y voluntarias sin ningún medio para el control de estas colonias. Y por terminar, comentaros que en el punto número 3 del orden del día, que es una propuesta de alcaldía sobre la modificación de la composición en las comisiones plenarias, en las juntas de distrito y de los órganos colegiados del ayuntamiento, como consecuencia de la nueva situación del grupo municipal de Leganemos, queremos manifestar que votaremos en contra de la propuesta de alcaldía, puesto que entendemos que no representa lo que emanó de las urnas y la representatividad real que deberíamos tener los grupos políticos. Se está dando mucha mayor representatividad a concejales y concejalas transfugas en este momento en el Ayuntamiento de Leganés y creemos que esa no es la voluntad y no es el consenso que queremos implantar y el precedente que queremos implantar en este Ayuntamiento y creemos que debería ser mucho más representativo con los grupos municipales que realmente fueron elegidos que con aquellos concejales y concejalas que al final han resultado ser transfugas en este Ayuntamiento de Leganés. Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Una vez más, presentamos una moción para el control efectivo del cumplimiento de los pliegos por las contratas que presta sus servicios al Ayuntamiento de Leganés. La semana pasada hicimos una campaña de denuncia con fotos en las que se podían visualizar el estado en el que están nuestras instalaciones municipales y esto entendemos que fundamentalmente es porque las contratas que el Ayuntamiento paga no están ejerciendo efectivamente su función para la que fueron contratadas o por las que se presentaron a los pliegos. Podemos destacar, por ejemplo, como la empresa Clece, que es la responsable de la limpieza de edificios y locales municipales, por ejemplo, por poner una muestra, se compromete a limpiar los cristales de nuestras instalaciones tres veces al año y solo hace falta darse un paseo por cualquiera de las instalaciones para ver que no es cierto, que no se cumple esto. Es más, en muchas ocasiones tienen que ser los trabajadores municipales los que limpien estas superficies a pesar de que ya están pagadas, lo cual nos parece especialmente grave porque además resta tiempo a los trabajadores municipales para hacer lo que realmente tendrían que hacer y es lo que no se paga a estas empresas. Hemos podido comprobar cómo en la campaña de la hoja, bueno, pues ha habido situaciones de cierta peligrosidad en nuestro municipio, ha habido varios resbalones y varias caídas, fundamentalmente porque este año apenas se ha contratado a nadie para la recogida de la hoja. No se ha contratado a nadie a jornada completa, pensamos, creemos que ha habido algún contrato menor de fin de semana para algún trabajador, pero no como se hacía todos los años, que era reforzar a la plantilla para que se pudiera acometer esta tarea. Nos parece que, bueno, las empresas tienen sus obligaciones. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué intereses hay detrás para mantener a estas empresas que luego nunca cumplen sus funciones? Esto por no señalar cómo en el Carrascal, al lado del INEN, hay una escombrera que lleva ya cierto tiempo cuando hay una empresa encargada de recoger los escombros. No tiene ningún sentido. Bueno, la verdad es que la imagen de la ciudad se ve seriamente deteriorado con estas situaciones. Entonces, llevamos una batería de preguntas también para esclarecer qué es lo que pasó con el programa de inserción laboral, con los PIL, que, como sabéis, la semana pasada tuvieron el juicio, el juicio en el que reclaman la improcedencia o la nulidad, mejor dicho, la nulidad de su despido o la improcedencia subsidiaria. Sabéis que las reclamaciones de cantidad que también pusieron el juicio se aplazó hasta que no saliera la sentencia sobre despido. Y bueno, ya lo llevamos al pleno en su momento y les hacemos unas preguntas para que nos expliquen cómo fue el proceso formativo de estos trabajadores. Nos parece especialmente grave que el ayuntamiento someta a estos trabajadores a tener que ir a juicio para reclamar cantidades que ellos saben que les corresponden. Porque esto, bueno, a puerta cerrada el alcalde en el pleno nos reconoció que sabía que iba a perder el juicio. Someter a estas situaciones a los trabajadores más débiles del ayuntamiento, pues nos parece que, como poco, es de tener poca sensibilidad con los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Presentamos otra moción también, una cuarta, que queremos que sea institucional, es decir, que sea avalada por todos los grupos municipales, y es para que haya una comisión de seguimiento sobre la cesión de los terrenos del Lega, en el barrio de Legar en Norte. Como sabéis, uno de los puntos que nosotros considerábamos importante y sin el cual no habríamos apostado por él, por este acuerdo, era que la cesión fuese temporal de cuatro años y que quedase constancia, más allá de lo que diga la ley, de que a los cuatro años el Lega tiene que salir de esas instalaciones, porque no compartimos la idea de los que piensan que las instalaciones tienen que cederse para toda la vida al Lega. Es una cesión temporal y así tiene que quedar constancia, y como la Junta de Gobierno, bueno, pues tampoco tenemos claro que lo vaya a hacer con la vemencia que hay que hacerlo, pues pensamos que las entidades sociales y los grupos políticos tienen que hacer un seguimiento para que esto no se convierta en un regalo. Es decir, continuamos en la línea de limitar las barbaridades que haría el Gobierno si no hubiese llegado Leganemos a las instituciones. Y por último, queremos hacer llegar una denuncia que hicimos ayer en redes para que podáis comprobar cuál es el comportamiento, cuál es el modus operandi de este Gobierno municipal. Como todos sabéis, en la discoteca ideal, ayer se culminó su demolición, bueno, no sé si se culminó o estará a punto, pero vamos, el edificio está en el suelo ya. Comprobando el expediente municipal, este es un edificio que se construyó con amianto. Sabéis que el amianto es una sustancia cancerígena y que ha generado miles de muertos en el Estado español, que estaba muy vinculado a determinadas industrias. Una de las empresas que producía esto estaba situada en Getafe, se llamaba Uralita, que durante mucho tiempo perteneció a la banca Mars y que tuvo que cerrar porque es una empresa que ha generado la muerte de muchos trabajadores. Esta enfermedad que genera el amianto no se visualiza, no da la cara hasta 20 años pasada la exposición y pensamos que este ayuntamiento debería ser un poco más delicado a la hora de trabajar estos residuos. Los trámites administrativos sí que los han cumplido. El problema es que medio ambiente no tiene personal suficiente, según afirman, para supervisar este tipo de obras. Y entonces todos y todas hemos podido observar cómo se ha hecho una demolición como si fuera otra. Esto provoca que se rompan las fibras y que se libere las partículas de amianto que los vecinos y vecinas han estado respirando y también los trabajadores y las trabajadoras. A nosotros nos parece que la situación a la que está sometiendo a este pueblo el Gobierno municipal, por su dejadez, empieza a clamar al cielo. Y lo que sí que le pedimos ayer es que finalizaran las obras y lo hiciera de manera rigurosa con la legislación. Sabéis que además el día 27 hay un juicio, hay juicios todavía para los afectados del amianto, que muchos familiares son los que se han hecho cargo de estos procesos, puesto que los trabajadores y las trabajadoras afectados en muchos casos ya han fallecido y son los familiares los que están haciéndose cargo de este proceso. Procesos jurídicos que llevan diez años dando vueltas por los juzgados y que nos hacen dudar seriamente de que la justicia sea eficaz cuando alguien que ha sido sometido a este tipo de exposición tiene que esperar diez años para que se reconozca que efectivamente esto fue así. Y ahora si queréis hacer preguntas. Sí, en relación a esto, vosotros decís que hay constancia de que ese edificio se había construido con el amianto, además la época en la que se hizo eso seguro. ¿Qué se tendría que haber hecho para que se hubiera cumplido la ley en esta demolición? Bueno, sin que seamos nosotros expertos, esto lo puede consultar cualquier persona, las partes, a ver, identificar qué lleva amianto y qué no es complicado porque en aquella época había 3.500 productos, por ejemplo, que llevaban amianto. Es decir, es que el amianto se utilizaba hasta en las sábanas de los hoteles por sus propiedades ignífugas. Entonces, bueno, esto siempre es delicado, pero lo que se tendría que haber hecho es identificar qué partes contienen amianto, fundamentalmente en todos los edificios, eran las bajantes y las tuberías, se tendrían que haber retirado previamente por personal especializado y con las debidas protecciones y cuando se hubiera hecho la demolición se tendría que haber aislado la zona y señalizado para que el polvo no fuese respirado por la gente que va paseando. Pero lo que nosotros queremos señalar es que, y lo presentaré, presentaremos mociones en este sentido en futuros plenos, este ayuntamiento debería tener un censo de los edificios que contienen amianto y deberíamos trabajar para que el amianto fuera retirado de una manera mucho más natural y que esto tiene que estar supervisado por medio ambiente, porque medio ambiente no solo se tiene que encargar de que los residuos vayan donde corresponda, sino de que sea tratado de una manera que no perjudique ni al medio ambiente ni a las familias. Por ejemplo, no sé si sabéis que hay determinadas escuelas infantiles cuyos porches son de Uralita, que contiene amianto. Es verdad, por no alarmar a la gente, que mientras no se rompa la Uralita no hay peligro para la salud, esto es cierto. De hecho, en muchos sitios lo que se hace es aislar, ponen un producto por arriba y por abajo para aislar el amianto. Pero, hombre, en las escuelas infantiles, donde hay niños jugando a los balones, donde no se puede controlar los movimientos de los niños, es probable, por lo menos es una posibilidad, que se rompa algún día este tejado y que los niños se vean expuestos a estas partículas que son tan nocivas para la salud y que no vamos a saber si enferman en un espacio corto de tiempo, sino que vamos a tener que esperar 20 o 30 años. Entendemos que un ayuntamiento como el de Leganés, de más de 180.000 personas, pues hombre, tiene los recursos necesarios para retirar estos porches y poner unos que se adecúen al uso que se les quiere dar. ¿Qué se van a construir? ¿En los pisos? ¿En los pisos? Bueno, pues se van a construir pisos y sabemos que hay un supermercado también. Cuando decías que los trámites administrativos sí que se han cumplido, ¿qué es lo que da esto de vida? ¿De qué trámites estamos poniendo? Estamos hablando de un plan de desambientación que es obligatorio y que sí que presentan, que si queréis os podemos enseñar ahora, pero que luego no ha sido supervisado por el ayuntamiento ni por los técnicos municipales. ¿Habría obligación de hacerlo? Sí, sí, sí. ¿Se puede hablar de una irresponsabilidad por parte del ayuntamiento del gobierno? Pues se puede hablar, sí, podemos hablar de que la escasez de personal está generando situaciones peligrosas para la ciudadanía. Porque no decimos nosotros que los técnicos tengan que supervisar cada obra del ayuntamiento, pero es que estas tienen unas condiciones especiales. Respecto a la petición del Búho, en abril, el diputado Montoya lo trasladó a la Consejería de Transporte y tal, y los técnicos respondieron que no era algo ni necesario ni que se contemplara. Bueno, van 3.000 firmas, es decir, la presión que la gente está realizando no es una tontería. Y por menos cosas aquí se ha hecho alcaldesa honorífica a la Virgen. Es decir, por 1.500 firmas se consiguió hacer alcaldesa honorífica a la Virgen. Y esto significa poner servicios a la ciudadanía. No se puede decir que tenemos que hacer un uso responsable del coche, que podemos salir y demás, pero luego no tenemos las facilidades, sobre todo la gente joven, para poder desplazarnos desde Madrid hasta las periferias. Hacerse un recorrido desde Cibeles hasta Leganés puede suponer hasta más de tres horas por la noche encadenando búhos. Y no es una tontería, es que no hay otra forma para volver, aparte del precio desorbitado que tiene un taxi para una persona joven, que no puede pagarse, o para una persona con recursos limitados, que en este momento la mayor parte de la población no se puede gastar 20 euros en ir y venir de Madrid. Por lo tanto, creemos que es una necesidad y los búhos que van desde Aluche a Leganés van llenos. Por lo tanto, viernes, sábados y el resto de la semana es una necesidad porque la gente los utiliza y no se puede estar condenando a un periplo de un montón de horas por la noche para coger y transportarse de un sitio a otro. En el tema de las contratas habéis detectado, bueno, te has referido a CLECE, a la de la OCA, ¿no?, que es... Valoriza y Altenia. ¿Hay más contratas que habéis detectado que incumplen el pliego de locaciones? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que detectamos son servicios que no se cumplen y luego buscamos quiénes son los responsables de esto. Sabemos que, por ejemplo, el alcantarillado, que es uno de los pliegos que ha salido... Están ellos. ...que está en proceso, pues, hombre, ha habido muchas quejas de los vecinos porque, bueno, las zonas de alcantarillas, fundamentalmente en determinados sitios, pues, sí que producen olores. Además, esto tiene mucho que ver en no tener, en no hacer un mantenimiento correcto de nuestro alcantarillado con las plagas de ratas que están, bueno, que se comenta que hay por Leganés, que evidentemente hay. ¿Tengo vídeos, ¿no? Claro. ¿Tengo vídeos? Eso es, efectivamente. Sí, hace poco, ¿verdad?, sacábamos una foto en la que un día salían dos ratas muertas y al día siguiente eran tres y el ayuntamiento no había ido a recogerlas porque no se sabía de quién era la responsabilidad de recogerse a los animales muertos. Bueno, pues, sí, y algunas más que estamos pendientes y que tenemos que demostrarlo y luego lo haremos público. Desde luego, este es un viejo debate y lo que, por donde hay que empezar, es porque el ayuntamiento ponga en marcha aquellas mesas que dijo que iba a poner y vamos a hablar, hicimos un pleno extraordinario y concluimos de que iba a haber una mesa para hablar de jardinería, limpieza viaria y limpieza de dependencias. Bueno, la verdad es que no entendemos muy bien lo que hace la persona que tiene la responsabilidad de medio ambiente. Creemos que está de baja hora, pero lo cierto es que no cumple absolutamente nunca con su palabra. Esta mesa no se ha reunido, no ha dado nada de información y parece que no piensa ponerse a trabajar en este asunto. Aunque no sea, bueno, no está relacionado con esto, otro de los incumplimientos del responsable de medio ambiente es, por ejemplo, el año pasado en el monumento, en el acto de abogados de Atocha, en el monumento que hay en el Carrascal, se comprometió con las 100 personas que había allí a reparar, a descentar el entorno de este monumento y poner una placa explicativa. Bueno, pues un año después es que ni está ni se le espera y el acto vuelve a ser el día 22, yo os informo, el día 22 a las 12 de la mañana en el monumento volveremos a hacer el acto y volveremos a reivindicar que sea decente este monumento que para nosotros es muy importante puesto que es una parte fundamental de la memoria democrática de nuestro país. Igual con el monumento de Gabriel Celaya, es que los incumplimientos de medio ambiente son constantes y sistemáticos. Y el propósito de lo que habéis comentado de las comisiones, ¿cuál es exactamente la representatividad que queda ahora en las comisiones? Serían tres por grupos mayoritarios, dos por Leganemos, uno por Ciudadanos, otra por Izquierda Unidad de la Comunidad de Madrid y la representación de ellos serían cuatro, los cinco, ¿no? Los cinco no adscritos. Bueno, ellos se acogen a que la representatividad es individual y por lo tanto no constituyen un grupo político, por lo tanto tienen que estar los cinco, eso es a lo que ellos acogen. Ya, pero os pregunto, os pregunto, además porque he visto esto, se me volvió de ver el rol ayer la modificación, la última vez que he venido el rol, si el número de iniciativas que presentan las tiene que presentar como grupo o no estricto, es decir, no pueden presentar más iniciativas que el grupo, los cinco no pueden sumar más iniciativas en un pleno que cualquier grupo municipal, ¿por qué la representatividad en este caso es personal y no es como grupo o no estricto? ¿Talí como recoge el rol? O sea, si lo sabéis, ¿eh? No, son tratados como grupo, además también en los consejos de administración no llegamos a un acuerdo con respecto a esto porque tienen una representación que no les corresponde, son personas individuales según lo que dicen ahora mismo desde la alcaldía y no se les puede tratar como grupo político, por lo tanto no se les puede, según ellos, reducir la representatividad en cualquier caso, lo que sí que se está reduciendo es la representatividad y la representación de Leganemos y entendemos que esto es beneficiar a las personas transfugas, cosa que el pacto antitrafugismo condena y no debería hacerse así por parte de esta corporación. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, el PSOE ha visto la oportunidad para evitar una oposición seria y para evitar una moción de censura. Entonces, trata de favorecer a estas personas para debilitar a la opción que más le preocupaba que era Leganemos. Por eso les concede cosas como una sala, un despacho para grupo municipal, aunque no lo diga así. Entenderíamos que los cinco tráfugas estuvieran en el mismo sitio, que tuvieran las mismas condiciones, pero es que a ellos les ha concedido un grupo municipal, porque la intención del Gobierno es favorecer a estas personas para debilitarnos a nosotros. Es clarísimo, es de manual. Y al margen del Pleno, vuestra valoración sobre la presentación y el uso sistemático de la marca de ganar de la Nes, digo uso sistemático, incluso institucionalmente, es decir, ganar de la Nes lleva al Pleno o señalar de la Nes, cuando ganar de la Nes no existe en el Pleno al Ayuntamiento Municipal. Pues es que tú lo has dicho, ganar Leganés no existe, de todas formas lo han presentado ya dos veces en la segunda vez que lo presentan. Hicieron una primera presentación en la que estaban ellos tres solos, han hecho esta segunda. Lo único que puedo decir es que Leganemos es la candidatura que surge de la fusión de muchas personas individuales. Podemos Leganés en referéndum avaló la candidatura. La candidatura de Unidad Popular, que es Leganemos, y lo que la gente en referéndum decide, ninguna secretaria general puede ir en contra de las decisiones de la gente. Esto sí que es de vieja política y es de un autoritarismo que espanta. Igual que atribuirse la representatividad de los movimientos sociales. Hay que tener la cara dura para decir que representan a la PA cuando, podéis ver las fotos, en los últimos diez desahucios que ha habido en Leganés jamás han estado presentes. Jamás. ¿Ayer al final no se disolvió esa persona? No, al final conseguimos pararlo en conversaciones directas con el Ayuntamiento de Getafe y con el Banco Popular. Sí que es cierto que estuvimos toda la mañana en la oficina y desde la oficina nos remitían a números de teléfono para que hablásemos con gente diferente. A partir de la una de la tarde se comenzó a tensionar mucho la situación porque cerraron la oficina y no daban una solución para Verónica. Finalmente se ha conseguido aplazar el desahucio hasta el mes de julio y mientras tanto se va a hablar con Ibima para acelerar, bueno acelerar, para ver la situación que tiene esta persona puesto que con sus cuatro hijos no puede quedarse en la calle y está en una situación de vulnerabilidad muy grande. Ella y otra, tanta gente que está en espera de una vivienda de Ibima que es bastante alarmante la situación que sostiene servicios sociales y en este caso Ibima en la Comunidad de Madrid. ¿Alguna otra opción? Nada, pues muchas gracias por venir.